Ahora vamos a escuchar a Marta Santos Romero, que es una laica asociada del Instituto de la Santísima Virgen María o Loreto, que nos va a hablar de la puesta en práctica del Objetivo de Desarrollo Sostenible en España. Marta, te dejamos la palabra. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Marta Santos. Como ha dicho Teresa, soy laica. Trabajo en España con las religiosas del Instituto de la Bienaventurada Virgen María. Coordino la red JPIC, que tiene como objetivo principal la incidencia política y social para el desarrollo de los ODS también, a nivel local y a nivel global. Voy a hacer una presentación, voy a compartir mi pantalla, enfocada en el ODS número uno, que es erradicar la pobreza. Pretendo, por un lado, dar una visión de la situación actual de pobreza en nuestro país, en España, analizando los datos que fueron aportados en el examen nacional voluntario que presentó nuestro gobierno en el Foro Político de Alto Nivel, acompañado también por otros datos y valoraciones paralelas que han aportado las organizaciones de la sociedad civil a través de estudios e informes realizados en los últimos años. En estos informes paralelos y posicionamientos hemos participado también desde la oficina con algunas otras organizaciones. Y por último, compartir un par de proyectos en los que están presentes las religiosas del Instituto en España, intentando dar una respuesta local a uno de los principales factores de pobreza y exclusión social en España, que es la carencia de vivienda. España forma parte de la Unión Europea y es posiblemente uno de los lugares más prósperos económicamente del planeta. El Estado español se autodefine como un Estado social y de derecho que garantiza, por tanto, los derechos básicos de los ciudadanos. Así que en nuestro país hay bastante consenso social en cuanto a considerar la fiscalidad redistributiva y los servicios sociales públicos como una forma justa y solidaria de acabar con la pobreza y con la desigualdad. Sin embargo, España hoy por hoy está aún alejada de los compromisos adquiridos con la Agenda 2030, cuyo objetivo número uno es la erradicación de la pobreza. Todavía hay 12 millones de personas en España que viven en riesgo de pobreza y exclusión. Esta situación sería mucho peor sin la protección social por parte del Estado. Nosotros creemos que estamos todavía a tiempo de asumir como país compromisos más ambiciosos. En la senda del desarrollo sostenible no queremos dejar a nadie atrás. Acabar con la pobreza consideramos que es posible, que existen los medios para hacerlo, si hay voluntad política. Así que, como organización de la sociedad civil, creemos que debemos ir reclamando el derecho a una vida digna para todos y para todas. En el examen voluntario nacional del gobierno de España se dan una serie de datos de progreso, no exactamente por cada uno de los ODS, sino en torno a ocho ejes, que son los ejes de la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Es una herramienta que se creó en 2015 con objetivos, metas, políticas concretas. Se puso en marcha para implementar la Agenda 2030. Tres de estos ocho ejes están directamente referidos al ODS 1. Son el reto 1, acabar con la pobreza y la desigualdad. El reto 5, poner fin a la precariedad laboral. Y el reto 6, revertir la crisis de los servicios públicos. Y por otro lado, después del análisis de datos, se hacen una serie de propuestas políticas que están estructuradas en torno a cuatro ejes de actuación, dos de los cuales están directamente relacionados con el ODS 1. El eje 1, que es fortalecer el estado del bienestar para acabar con la pobreza y la desigualdad. Y el eje 3, que es proteger los derechos laborales para acabar con la precariedad laboral. En España podemos decir que el PIB per cápita, la renta, ha ido aumentando en las últimas décadas con algunos periodos de crecimiento que han coincidido con la crisis financiera internacional y con la pandemia por el COVID-19, pero podemos decir que hay una visible recuperación económica y de empleo tras la pandemia. Pero no se ha traducido en una mejora de las condiciones de vida de la población más vulnerable de nuestra sociedad. En parte, por la subida del índice de precios al consumo, que, entre otras cosas, debido a la crisis por la invasión de Rusia a Ucrania, ha hecho que aumenten los precios considerablemente, pero también es debido a una situación de pobreza estructural que no responde solo a esta situación coyuntural y a los condicionamientos económicos actuales, sino que está cronificada desde hace ya décadas. La pobreza, el riesgo de pobreza, es un fenómeno estructural que afecta al 20% más o menos de la población española. Cuando hablamos de pobreza, podemos hablar de pobreza de ingresos, que serían eso en torno al 20%, pero hay un índice, lo que se llama el índice AROPE, que además de esa pobreza referida a los ingresos, habla también de la pobreza referida a los gastos que se pueden afrontar con los ingresos. Y en ese caso, tenemos que decir que la pobreza en España en los últimos años, la pobreza severa, pobreza material y social severa, ha aumentado hasta el 9% debido a este incremento de los precios que decíamos. Es decir, se podría decir que, aunque han aumentado los ingresos en su conjunto y que se ha recuperado la economía y el empleo, hay proporcionalmente ahora más hogares que no pueden permitirse algunos bienes considerados básicos, como por ejemplo mantener una dieta básica o mantener una temperatura adecuada en la vivienda, calefacción en invierno, ventilación en verano, o mantener una dieta básica, ya se lo he dicho, perdón, o hacer frente a los gastos imprevistos. Esta carencia material afecta más a algunos grupos de población más vulnerables, como las mujeres o la población extranjera, o los hogares en los que hay un solo progenitor, normalmente una mujer, al cargo de varios hijos dependientes, o también la población de etnia gitana, o las personas con discapacidad. Las mejoras experimentadas por la mayoría ocultan esta situación de los que están peor, y podemos hablar de que en España hay un 3% de la población que no tiene ningún tipo de ingresos, a pesar de que se ha mejorado la tasa de desempleo, hoy por hoy es solamente un 11,8, en los peores tiempos de la crisis financiera global, llegó a ser un 30 en algunas regiones, y a pesar de esta recuperación del empleo, todavía hay casi 5 millones de personas que sufren pobreza severa en España. Es decir, que o no tienen ingresos, o teniendo ingresos, no pueden afrontar los bienes básicos. Algunas de las acciones que se han puesto en marcha para aumentar los ingresos de la población tienen que ver con cambios legislativos, como por ejemplo una reforma laboral que se ha llevado a cabo en los últimos años, o el aumento de partidas presupuestarias, siempre bajo un prisma, bajo una visión de la protección social por parte del Estado como un derecho fundamental. En los últimos años se ha incrementado el salario mínimo interprofesional, en la última década hasta un 45%, se ha reducido la parcialidad y la temporalidad de los empleos. Normalmente los empleos incompletos, es decir, que no eran de tiempo completo o no eran de todo el año, suelen estar feminizados, suelen ser ocupados por mujeres, sobre todo lo que hace que tengan menos ingresos también globalmente. y se ha intentado reducir la brecha salarial de género, pero todavía sigue habiendo una diferencia de 8,7 puntos entre lo que ganan de promedio los hombres y lo que ganan de promedio las mujeres en España. Por otro lado, además de la política salarial, se han hecho también reformas en cuanto a la garantía de rentas mínimas, es decir, el Estado hace prestaciones de sustitución de renta, lo que se llama el ingreso mínimo vital, a aquellas personas que no pueden trabajar por tener cierta incapacidad o por diferentes condiciones. Pero este ingreso solo tiene un 44% de cobertura, es decir, solo el 44% de las personas que tendrían derecho a percibirlo son beneficiarios y el resto no lo son porque no acceden por diferentes cuestiones, a veces por desinformación, a veces por no tener la documentación necesaria, ese tipo de cosas. También existe un complemento de ayuda para la infancia que se ha puesto en marcha y luego el Estado considera que a pesar de todo eso tiene que seguir también dando, por supuesto, protección social. Toda la inversión en protección social es el 28% del Producto Interior Bruto del país y hay un reto para los próximos años. España es un país muy envejecido, una población muy mayor y por lo tanto cada vez serán más personas las que serán beneficiarias de pensiones por jubilación y esto supone también un reto para el país que aparece mencionado en el informe como una necesidad que tendrá que ser cubierta en los próximos años. Pero la pobreza tiene otro aspecto además de los ingresos que es los gastos. Como hemos dicho, vamos a analizar los gastos medios de un hogar o unidad de consumo para entender también cómo a pesar de tener ingresos ya sea por trabajo o por rentas mínimas, no todos los hogares consiguen afrontar todos sus gastos. Vamos a empezar por el aumento de los precios en la comida debido a la crisis de Ucrania, de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania. Algunos productos han subido un 20% su precio y algunos, como el aceite, han llegado hasta un 60%. Esto ha hecho que haya un 12% de la población que ha experimentado privación alimentaria en los últimos años, ya sea en cantidad o en calidad. Y hasta un 10% de los hogares han tenido que verse obligados a recurrir a servicios de emergencia o de ayuda alimentaria para poder comer. son los hogares con menor renta los que más, por supuesto, los que más sufren esto. Se calcula que para los hogares con menos renta la alimentación y la vivienda suponen el 63% de su gasto. Así que una vez que han pagado la vivienda mensualmente y han comprado los alimentos para el mes, lo que les queda de sueldo o de renta está por debajo del umbral de la pobreza. El tema de la vivienda es especialmente preocupante en España. Se considera que el gasto en vivienda es alto cuando supera el 40% de los ingresos totales y es decir que hay estrés financiero. Las personas que están comprando una casa en España el 9,2% de los que están comprando una casa sufren esta sobrecarga financiera y el 45% de las personas que alquilan una casa en España sufren este estrés financiero. Esto supone que a veces tienen que decidir entre pagar el alquiler o la cuota de la hipoteca o comprar productos básicos o pagar la luz o pagar la calefacción. Con lo cual esto ha derivado en muchos impagos de alquiler o de hipoteca y desde 2008 más de un millón de hogares han sufrido desahucios o desalojos de su vivienda en España. El precio de la vivienda no ha dejado de subir en los últimos años los alquileres han subido un 25% en el último año y el gasto que el Estado hace en vivienda pública es muy bajo solo un 1% de los alquileres son a casas a viviendas de tutelaridad pública así que hay una enorme necesidad de vivienda y es uno de los factores de exclusión social más importantes en España. Como decíamos uno de los ejes de acción que propone el gobierno es reforzar el estado del bienestar por un lado con una estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y exclusión social que además de los gastos propios del estado como son educación salud servicios sociales también en estos últimos años ha tomado medidas coyunturales debidas a la guerra de Ucrania como intentar controlar el precio de la energía o subvencionar el transporte o el gas para todos los ciudadanos pero estas medidas ya están dejando de estar en marcha porque se considera que ya hay una recuperación sin embargo todavía hay muchos hogares que necesitarían esta ayuda por otro lado también se se considera que se va a necesitar en España un modelo de cuidados de larga duración hay una ley de dependencia en España que reconoce a muchas personas como sujetos de derecho para recibir ayudas estatales además de los de los pensionistas jubilados después de sus años de trabajo y por nuestras características sociológicas las personas que están en este sistema de cuidados lo están durante muchos años así que el Estado tiene que poner tiene que estudiar cómo hacer sostenible este sistema de cuidados de larga duración y luego por otro lado como hemos dicho el garantizar una vivienda digna también se ha aprobado recientemente la primera ley estatal por derecho a la vivienda desde que España es una democracia porque pasa a ser un problema realmente acuciante en España las organizaciones hemos señalado también algunos otros retos que están incorporados dentro del análisis pero que seguiremos atentos a que se tengan en cuenta como son aumentar la protección social mejorar los derechos laborales abordar la crisis de los cuidados con esta ley que hemos hecho que se ha incorporado pero que no termina de cumplirse completamente y también exigir una fiscalidad más justa para garantizar los derechos en las siguientes dos diapositivas voy a presentar dos proyectos en los que colaboran las religiosas del Instituto de la Bienaventurada Virgen María en España dando respuesta a esta situación de exclusión debido a la carencia de vivienda en primer lugar trabajan en colaboran en un proyecto de cáritas que son viviendas de inserción social este proyecto cuenta con la colaboración económica del gobierno regional desde hace 20 años en edificios de titularidad pública en edificios públicos se se organizan alojamientos temporales tutelados en uno de estos edificios trabaja un equipo multidisciplinar de técnicos sociales contratados por cáritas y en una de las viviendas del edificio vive una comunidad de cuatro religiosas cada una de una congregación una de ellas es del instituto de la bienaventurada Virgen María y las otras tres son de las hijas de Jesús otra es escala del sagrado corazón y otra es religiosa nuestra señora de la consolación la labor de la comunidad religiosa y del equipo voluntario que colabora en el proyecto es el acompañamiento individual familiar y grupal de las personas beneficiarias las familias están una media de dos años en estas viviendas y a lo largo de ese tiempo se les ayuda con las dificultades económicas o sociales que les han llevado a vivir en precariedad y se intenta que retomen su proyecto de vida autónoma en el mejor de los casos las familias que han podido contar con este recurso afrontan con más posibilidades personales y sociales la etapa posterior de autonomía en algunos casos las situaciones no son tan fáciles y al terminar el tiempo máximo de estadía en el proyecto no se ha conseguido su autonomía así que como respuesta a esto nació otra organización en la que también colabora el instituto que es la asociación caravana solidaria los socios de esta asociación son propietarios de viviendas que deciden poner al servicio de la asociación para que pueda ser alquilada por un precio asequible y solidario no el precio de mercado actual que es muy alto en España a personas individuales que que han estado en otros recursos de vivienda pero al terminar el tiempo máximo de estadía no han conseguido una vivienda propia este proyecto funciona desde hace pocos años sobre todo tuvo más más funcionamiento después de la pandemia hoy por hoy cuenta con solo tres viviendas y solo nueve plazas que van quedando disponibles cuando los usuarios encuentran una forma autónoma de acceder a una vivienda durante el tiempo que están en alguno de los pisos se les acompaña en el proceso de búsqueda de empleo o en la gestión de las ayudas económicas sociales a las que tienen derecho y que necesitan y por último también el instituto realiza una labor de incidencia social y política a través de la oficina que coordino yo trabajando en red con otras organizaciones locales de la sociedad civil española con las que proponemos cambios estructurales que combatan las raíces de la pobreza y de la exclusión social de forma sistémica tanto a nivel local en España como a nivel global a través de nuestra oficina en la ONU por ejemplo hemos participado con una red más grande a la que pertenecemos con muchas otras organizaciones sociales llamada Futuro en Común hemos participado con esta organización en la redacción de un posicionamiento para el foro político de alto nivel de la semana pasada y bueno que considera esta organización forma parte del Consejo Social de Desarrollo de España que es una entidad en la que participan además de los gobiernos autonómicos y el gobierno central español también una serie de organizaciones sociales y bueno el Estado español nos considera como un interlocutor y representante de la sociedad civil en este organismo para la toma de decisiones para el desarrollo de la Agenda 2030 así que bueno con esto hemos hecho un poco el resumen de lo que de lo que del trabajo que realizan las religiosas del Instituto en España y eso es todo muchas gracias por vuestra escucha